AgroGlobal, el principal centro de capacitación virtual, ya tiene fecha para la cuarta edición de sus cursos online. Te contamos en detalles el programa de actividades. Bueno, invitarlos a la cuarta edición de los cursos de AgroGlobal. La misma arranca el 3 de agosto. En esta edición vamos a hablar con un curso de Calidad de Carne, el curso de Exil Agropecuario y de Energías Renovables Fotovoltaicas. En los tres cursos es la cuarta edición. Nosotros contamos con un campus interactivo. Hace ya más de cinco años que venimos desarrollando lo que son capacitaciones virtuales. Así que tenemos la experiencia en lo que es la virtualidad en nuestros cursos. Además de eso, el apoyo de universidades prestigiosas como la Nacional de Córdoba y la Universidad de Murcia de España, que nos hacen dar a los cursos un nivel con los profesionales que ellos aportan. La duración del curso son tres meses. Las clases están constituidas por recursos interactivos. Cada recurso se habilita en los días lunes, en el cual hay videos, imágenes, textos, videos de los profesores explicando. Esos recursos interactivos, una vez habilitados, quedan habilitados durante todo el cursado. Es decir, que el estudiante va a poder realizarlo en sus tiempos sin una necesidad específica de un día ni una hora. Este curso se lanzó por primera vez en noviembre, diciembre del año pasado, que fue la primera edición, donde participaron 15 participantes de nuestro país. La segunda edición comenzó en febrero. Tiene tres meses de duración. Allí participaron cerca de 40 participantes de cuatro países de Latinoamérica. Y la tercera edición, que arrancó en mayo, ya participaron 120 participantes de 14 países diferentes. Hemos decidido traducirlo al inglés. Por lo tanto, ahora, el 3 de agosto, comienza la cuarta edición del curso, dictado tanto en español como en idioma inglés también. Son simultáneos, pero son aulas paralelas. Es decir, todos los participantes que provengan de países de habla hispana lo harán en español. Y aquellos participantes del resto del mundo que quieran hacerlo en inglés lo van a tener exactamente igual, con la misma duración, la misma temática. Nada más que traducirlo al idioma inglés. El curso está dividido en 10 unidades que comienzan con la introducción al concepto de calidad, qué es lo que significa la calidad de la res y de la carne para el consumidor argentino o de cualquier país del mundo. Y vamos desarrollando todos los factores que van interviniendo en lo que es la calidad del animal vivo, la calidad de la res y la calidad de la carne, desde antes que el ternero nazca, es decir, desde su potencial genético dado por su padre y por su madre, hasta que la carne llega a la mesa del consumidor. Es decir, pasando por todos los procesos, los elementos que intervienen en el campo, el proceso productivo, pasando por el bienestar animal, el transporte, la llegada a planta frigorífica, todo el proceso de faena, la preparación de la media res, digamos, durante el proceso de faena, el circuito de comercialización, la conservación, lo que es refrigeración, congelación, todo lo que es envasado, empaquetado, calidad sensorial, hasta que la etapa de cocinado, donde también intervienen distintos factores que van a alterar la calidad del producto que va a probar el consumidor. Normalmente está orientado tanto para profesionales, es decir, veterinarios, ingenieros agrónomos, ingenieros o tecnistas, como también para cualquier persona que esté en este momento trabajando en la industria cárnica, en el eslabón que sea, es decir, transportistas, encargados de establecimientos agropecuarios, profesionales que estén trabajando u operarios dentro de la industria frigorífica, ingenieros en alimentos, certificadores de sellos de calidad o normas de calidad. Las inscripciones ya están abiertas, hasta el 15 de julio está en preinscripción, así que tenemos un 25% de descuento. Una que estén inscriptos, las clases comienzan el 3 de agosto, cada participante va a tener su acceso a la plataforma y así poder acceder al curso en que se inscribió. Es modalidad totalmente virtual, tanto lecciones como evaluaciones. La duración de los cursos es de 3 meses. Hay canal de consulta tanto con profesor como tutor. El profesor es el que lo va a guiar durante toda la cursada y explicarle cómo funcionan todos los recursos del aula. Y el profesor está disponible dos veces a la semana, ya sea por webinario o por sala de chat, para poder consultar todas las dudas. Las inscripciones están abiertas, los invitamos a los que nos inscribieron a ingresar a nuestra web para que puedan leer la información sobre el curso y así poder anotarse. ¡Gracias! ¡Gracias!